Y mire, auditorio, este cortometraje, esta película, a las rotas, lleva como intención hacer conciencia sobre varios temas, ya lo hemos platicado, pero creo que el tema central es la trata de personas. Y ayer, precisamente, que se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas, rescaté algunos datos que quiero compartirle. La Organización Internacional de las Migraciones señala que alrededor de 200 mil personas en México son víctimas de trata de personas cada año. Y la organización conocida como Mujeres por la Democracia informa que 6 de cada 10 mujeres migrantes se ven afectadas por la trata de personas en su paso por México. Son cifras que realmente preocupan, que realmente alarman. Cada día tenemos un mayor índice de jóvenes, hombres y mujeres sometidos a la trata de personas. Ya presentaron esta película en Guajua, Pam de León. Me dicen que hubo una buena respuesta en la premier de Alas Rotas en Oaxaca. ¿Está prevista la presentación de este material? Pues sí. Tienen más que... Pues ya ha habido presentaciones aquí en Oaxaca y se está buscando también que se siga proyectando para llegar a más personas con este mensaje. Que los jóvenes no caigan en drogadicción, en otros delitos y que pues los que buscan otro sueño o tener una mejor vida, hay otros caminos que es cierto, son difíciles, pero es la realidad que se tiene que vivir. No siempre se tienen que buscar los caminos fáciles. Y se está buscando más proyecciones, como nos has dicho aquí en la ciudad de Oaxaca, tratamos de buscar que se esté proyectando día tras día en diferentes espacios y por diferentes medios también. La producción de esta película la han soportado ustedes, los propios actores, buscando patrocinadores, buscando gente que colabore, si no bien prestando locaciones, vehículos, como tú decías, hace algún instante, Leticia. Y bueno, el traslado de los actores también es soportado por ustedes mismos, la alimentación, el pasaje y todo esto que hay bajo su propia responsabilidad. Así es todo, se realiza de manera altruista, aquí nadie cobró un peso, al contrario, ponemos de nuestra bolsa para transportarnos, para el vestuario, para la alimentación. Aquí el apoyo más fuerte que hemos tenido del Consejo Ciudadano y la Secretaría de Seguridad Pública en el aspecto de buscar, dijéramos de algún modo, patrocinadores o locaciones, buscar de algún modo ayuda y es la ayuda que se nos ha brindado. Y ya después de que se filmó la película, sí ha habido respuesta también por instituciones, como es el DIF, pero ya ha hecho el material. Por el DIF, el Seguro Social la proyecta en sus programas que tiene de juveniles. Entonces, acuden jóvenes, dijéramos casi la mayoría jóvenes que le llaman en la escuela jóvenes problema, ¿no? Son los que llevan al Seguro Social y a ellos se les da el curso de juvenil, se les proyecta la película. También está otro programa del Seguro Social que viene desde el nivel central que se llama Estrategias Nacionales para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. Esta película se ha proyectado por este motivo también en Oaxaca, se ha proyectado en diferentes secundarias, Cebetis. Próximamente, si gustan visitar la página de Face de Alas Rotas, también está la página del director Lenin e Ignacio Vásquez. Ahí pueden ver el día en que se proyectará próximamente la película, será en el internado de Reyes Mantecón. Esta película, una presentación va llevando a la siguiente. Ayer se presentó la película en la sala de Radio Universidad y ahí acudió la directora de este internado de Reyes Mantecón. Ella pide que se lleve esta película a la escuela, a esta escuela que se verá junto con padres de familia. Es la idea que se tiene. Y también para otras instituciones que nos están viendo, también se les invita a que se acerquen a la página del director Lenin e Ignacio Vásquez del licenciado Oscar Osorio Rosas y por medio de ellos pidan la película, porque la intención es que se vea como un material educativo, como un taller. Si tienen algún grupo, un grupo para que vea la película donde se analice, se opine y se llegue sobre todo a una realización de alguna conciencia. Es lo que se hace en todas estas presentaciones. Después de que se presenta la película, pues los mismos que la ven, les nace participar. Levantan la mano y todo, los mismos jóvenes se ven reflejados. Los padres, he visto que fui hace poco a ver una presentación en una escuela secundaria, donde un padre le pide disculpas a su hijo por dedicarse solamente a trabajar, a estar pendiente de que no le falte nada material y descuidando lo que el joven ve en las redes sociales, que está viendo por su teléfono, por la computadora. Entonces el padre, él mismo hace conciencia después de que se presenta la película. Mientras vemos estas imágenes que son parte también de la película, seguimos platicando. Esto que tú comentas, Leticia, es importante. Los logros se obtienen desde el momento en que tú logras cambiar conciencias, cambiar actitudes. Así es. Esto es sumamente importante. Así es. Hubo una persona del público que dice que en esta película ve una luz, o sea, le llama a la luz una esperanza, ¿no? Una esperanza para que los jóvenes vayan encaminados hacia un mejor futuro, ¿no? O a un mejor presente, ¿por qué no decirlo? Pero también, Felipe, hay logros cuando logras que otras instituciones se sumen a este proyecto de trabajo, a esta actividad que han estado ustedes realizando. Claro, para nosotros es muy satisfactoriamente que otras empresas o otros organismos públicos, tanto públicos como privados, se interesen en el material y se encarguen de difundirlo hacia la sociedad en forma de prevenir o para no lamentar casos que a veces ya lamentablemente se tienen pérdidas humanas o terminan en la cárcel, como también se puede observar en el cortometraje. Es como termina la vida del personaje Jair, por no tener la comunicación con sus padres, la suficiente información sobre qué es en un embarazo o echar a perder su vida y sus estudios, más que nada. Las consecuencias de una conducta no pensada con detenimiento, de errores que cometemos muchas veces de jóvenes y de adultos también, hay que decirlo, ¿no? Hay consecuencias que se pagan a veces muy caras. Sí. Muy, muy caras. La intención es evitar que muchos de nuestros jóvenes incurran en esos errores. Así es. Yo creo que el Consejo Ciudadano y la Secretaría de Seguridad Pública han hecho una buena estrategia en prevenir el delito. Esto es prevenir el delito. Me dices que por ahí te llegó un mensaje del director de la película. Sí, claro. Del director de la película, sí. Aquí lo tengo. Pues vamos a escuchar a ver qué es lo que nos dice el director de la película. Acercóla. Nos puede apoyar ahí mismo en tu lugar. Nada más muéstrale, por favor, la pantalla. El audio tal vez no sea muy claro. Si lo pegas a tu micrófono, nos puede ayudar bastante. Saludos a los amigos de MB, canal 143. Juan Antonio Ilesca, muchas gracias por el espacio que nos brindas en tu programa. A nombre de los compañeros de Teatro Independiente, agradecemos mucho. Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, contar con esos espacios es muy importante. La película Las Rotas aborda esta problemática. Es un trabajo realizado por gente de Oaxaca, de Teatro Independiente, en colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Mixteca. Es una película realizada en Guajua Pantelón, donde abordamos problemática social juvenil, trata de personas, extorsión telefónica, bullying, embarazo en adolescentes. Les envío un gran saludo a mis amigos que están en el estudio y a nombre de todos los que hicimos parte de este sencillo trabajo. Un abrazo. Saludos al auditorio. Hasta luego. Pues él es el director de este material, de esta película, A las Rotas. Y no es el primer trabajo que realizan porque ya realizaron uno que tiene que ver precisamente con un tema que también es preocupante, la muerte materna, que se da mucho en comunidades, sobre todo en comunidades de alta marginación. Así es. Derivada de temas que tienen que ver con la falta de equidad de género, el machismo, cuestiones culturales muy, muy arraigadas dentro de estas poblaciones, el no permitir que las mujeres acudan a revisiones médicas cuando están embarazadas, que esto es indispensable. Hay muchas de estas muertes que se pueden, de hecho, prevenir, son prevenibles. Así es. Así es. Por eso el nombre de la película es No hace falta morir, porque tuvo que morir aquí, por ejemplo, la protagonista de la historia, para que el marido hiciera conciencia, para que los familiares, la suegra, todos hicieran conciencia. Entonces, por eso la película se llama No hace falta morir. Y sobre todo el director y la guionista, ella es médica, han visto de cerca el dolor de cómo mujeres jóvenes o mujeres en edad fértil mueren por esta situación del machismo. Fíjate que también rescaté algunos datos sobre esta situación, la muerte materna, y nos dicen que en los últimos nueve años han muerto alrededor de 400 mujeres en Oaxaca, precisamente por esta situación relacionadas con el embarazo, el parto y el posparto. Pero esta mortalidad materna se puede prevenir en la mayoría de las veces, ¿no? Si todas las mujeres acuden a sus clínicas a checarse, a estos tratamientos médicos, y por supuesto tener un cuidado en su salud reproductiva. Todo eso se puede prevenir. Todo se puede prevenir. Así es. Pero por falta a veces de información o de confianza, porque todavía se toman, pues digamos, de algún modo los temas se toman como tabú todavía en algunas comunidades, pues sobre todo en las dos películas se ve reflejado esto de la falta de confianza. En la primera película, de No hace falta morir, aquí la protagonista, de algún modo ella no acude a sus consultas por no hacer enojar al esposo, porque él no se moleste y trata de tenerlo contento, le prepara ella misma, le guarda la cervecita y todo para que él esté contento. ¿Y qué pasa? Al final ella pierde la vida y aquí se quedan huérfanos, varios niños. En esta historia, la señorita Hanna, ella quiere hablar con sus padres. De algún modo los padres están más preocupados por, de algún modo, de darles una vida más cómoda, pero no tienen la confianza. ¿A qué lleva la joven a esto? ¿A qué nos quedamos en la expectativa en la historia? Si ella se recupera, si muere, ¿qué pasa con ella después? Si la involucran en la venta de drogas de su pareja. Se queda la expectativa de todo lo que puede pasar. Cuando eran, dijéramos, nadie nace delincuente, nadie nace siendo malo, sino la misma sociedad, la misma familia, todo nos va involucrando. En esta parte de la película también se toca el tema de que es importante que tanto maestros como padres de familia tomen acciones, que los jóvenes se acerquen a sus padres, que le tengan confianza a sus maestros para platicarles sus situaciones, porque el maestro es muy importante también en esta historia, los padres de familia y, pues, la verdad, para mí esta película toca muchos temas que llegan, dijéramos, hasta el alma. Los jóvenes reciben la información como tiene que ser para empezar a hacer conciencia. ¿Qué hace falta o de qué manera hay que llegar a los jóvenes para infundirles toda esta información? Pues, más que nada, la comunicación. Información en la escuela, tanto como en la escuela, como en la casa. De los maestros, de los padres, se necesita información. Como lo dijo Leti aquí, no tratar temas que son tabú todavía. Estamos en el siglo XXI y creo que eso ya no queda. Ya no es pretexto, ¿verdad? No, ajá, así es. Son temas que tarde o temprano se tienen que saber y qué mejor que los padres lo expliquen a que ellos lo experimenten de otras formas, ya que puede causar, pues, consecuencias graves. Claro, y además desinformarnos. Así es. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos rápidamente con nuestros invitados, los integrantes del Grupo de Teatro Independiente, actores de la película Alas Rotas. Regresamos.